Yeah, yeah, súbele el volumen Sabes cómo me llamo y de dónde vengo Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo Sé que ya has escuchado lo que comentan Que ninguna de mis relaciones he sido neta Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby, me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Es que nunca van a contarte Lo bien que tú me querías Baby, me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Yeah, vos sos la mejor de todas Ya no quiero que estés sola Nuestro amor nunca pasa de moda Te liberé en la zona Y de mi corazón, sola ladrona Es que tú tienes una carita de ángela Y muchas pero no te igualan nada Yeah, yeah, yeah La noche se aprieta pa' que me baile Y quiero leer tu cuerpo en braille Yeah, yeah Y, y, me paso pensando en ti, ti Y en lo que dicen de mí, mi Déjalo que hablen Que yo te tengo aquí Y, y, me paso pensando en ti, ti Y en lo que dicen de mí, mi Déjalo que hablen Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby, me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Pero nunca van a contarte Lo bien que tú me quedarías Baby, me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Y, y, me paso pensando en ti, ti Y en lo que dicen de mí, mi Déjalo que hablen Que yo te tengo aquí Rucha aquí La China La Stani, yeah